En esta ocasión va dedicada para mi hermano y para una tía que están lejos de nosotros, entonces espero les guste y se llama La Casita. Aquí estamos porque acá fue donde nos puso la vida Dejé todo, mis amigos, mi familia y mi ilusión Y aunque allá he pasado los mejores años de mi vida Decir esto da tristeza, pero acá estamos mejor Pero acá estamos mejor Como extraño, pero yo vería esa sazón de mi viejita Tengo ganas de volver, pero no es el tiempo aún Bien sabido que no es fácil ser amigo de la ruina Aquí vengo, tras de un sueño que no lo he logrado aún Que no lo he logrado aún Y allá donde soy, quedó una casita Que ando trabajando para dejarla bonita Tengo la ilusión de llegar a ser viejo Y ahí pasan los días Un día volveré De allá donde soy, si Dios me presta vida De allá donde soy, todo se extraña Amigos sinceros que tienen palabra Y también tengo el amor de mi vida Que me espera con ansias Un día volveré Voy a secar con besos sus lágrimas ¡Gracias! 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 Gracias.